... ...papak es un método y es un equipo... ...es una forma de entender la arquitectura y de hacer arquitectura. Es un orgullo, desde luego. La cultura alemana elija un proyecto y una oficina española de Sevilla, del sur... ...para desarrollar sus proyectos en sus ciudades. Es nuestra forma de entender la arquitectura... ...a través de experiencias personales que tenemos cada uno de nosotros... ...e implementarlo en la arquitectura. Empezamos a trabajar cinco personas y hubo un feeling especialmente bueno... ...y además se da la casualidad de que el primer concurso que hacemos juntos lo ganamos... ...por tanto es casi una señal de decir, bueno, esto puede funcionar. Desde el principio partimos con una vocación internacional. Esa proyección requiere un nivel de trabajo y de exigencia alto... ...pero bueno, al final yo creo que todos los días que estamos aquí... ...venimos con ilusión porque nos gusta lo que hacemos. Es mucho más que un trabajo, requiere un esfuerzo mental muy importante. Nos alegra que cada vez que nos presentamos a un concurso... ...vamos muy seguros y estamos siempre entre los primeros premios... ...y es cierto que ganar premios te da fuerzas para seguir adelante. Los cinco nos autoexigimos mucho. Cada proyecto pasa por cinco filtros, cinco exigencias... ...desde todo tipo, desde a nivel estético, a nivel funcional... ...a nivel cultural, a nivel histórico. A los que nos gusta la arquitectura siempre el sueño es poder acercarse a la magia... ...que supone poder crear esos edificios, esos espacios. Es casi una reivindicación, trabajar desde Sevilla y exportar nuestro talento... ...fuera de nuestras fronteras. Somos gente del sur y que hacemos las cosas fantásticas... ...que no tenemos que estar en Madrid, ni tenemos que estar en Barcelona... ...para tener una oficina, un foco, atractor de arquitectura. Y eso lo queremos reivindicar. Mi sueño es mantenernos todos juntos, en equipo... ...y seguir trabajando con las mismas ganas que ahora.